En relación a la madre, también es muy lindo porque en ella vemos la acción del Espíritu Santo llena de gracia. Ella es la llena de gracia. En ella participa el Espíritu Santo, vemos los misterios de la encarnación y la redención, participando las tres personas divinas, la Trinidad Absoluta. En la encarnación, Dios Espíritu Santo forma a Jesucristo, ahí en María, después de haberle pedido su consentimiento. Viene el ángel y le anuncia. Qué importante. Hace un momento hablaba algo al respecto, por eso lo conecté Leti. Si queremos que viva en nosotros, hemos de invitarlo a nosotros, darle permiso a que venga, a que esté en nosotros. Para poder hacer viva esa palabra de Dios, debemos de dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Ayer escuché una frase, no, hoy en la mañana, que me quedé reflexionando precisamente en relación al Evangelio. Y decía, me sacrifico a mí mismo por el bien del otro, que es el sentido del amigo ante los ojos de Dios, el que da la vida por sus amigos. Y conectado con el segundo mandamiento, del nuevo mandamiento, amar a tu prójimo. Me sacrifico a mí mismo por el bien del otro, y qué es ese mí mismo, mi egoísmo, mi soberbia. Solo mis dolores cuentan, solo mi tiempo cuentan, solo mi trabajo cuentan, o sacrifico a los demás para mi bien. Me sacrifico yo por el bien de los demás, o sacrifico a los demás para mi bien. Para que el Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, tenga un lugar en nuestra alma, tendríamos, tendremos que sacrificar un poco de nosotros. Ese sacrificio puede ser la renuncia. Tengo que renunciar a algún placer, a algún ego, a algún enojo, a algo de mí mismo. Como decía Leti, esas ramitas que de repente duelen, ¿no? Pero para un bien mayor. Entonces, el Espíritu Santo está en nuestra Señora, en nuestra Madre, lo vemos sobrar, desde el misterio de la encarnación, hasta el misterio de la retención. Me parece que estos días son una excelente oportunidad para ver cómo actúo, así como en Santa Faustina nos habla, en la Virgen. Y ustedes puedan tener un amor o un conocimiento más profundo de ese dulce huésped, silencioso e invisible, pero siempre presente. Desde el libro de Génesis, ahí está siempre presente. Desde en la creación del hombre, no me lo van a creer, está presente con una S. y los voy a dejar en la duda. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a estar abiertos, a consagrarnos, como nos ayuda el Espíritu Santo, con ella, por ella y en ella. Y a su vez, con ayuda de ella, a la docilidad de la gracia de Dios, a través del Espíritu Divino, que viene como la suave brisa. No hay que hacer mucho, no hay que decir mucho, solo aquí estoy, Señor. Ave María Purísima. En recado original concebida. El audio hoy va a ser regrabado. 14 de mayo, reflexión de amor. Te amo. Esas son palabras más poderosas que nadie puede decir. Decir, te amo. Es estar para siempre en una relación con otra persona. Aunque estamos inclinados a pensar que el amor y el sexo son sinónimos. No solo podemos estar apasionadamente enamorados de alguien y nunca relacionarnos sexualmente. En la tradición católica, se cree que María fue una virgen perpetua. Se dice que ella y José nunca tuvieron relaciones maritales. Sin embargo, aunque no expresaran su amor de una forma física, María y José debieron de estar enamorados uno del otro. Aunque solo fue porque Dios no habría escogido para criar a su hijo un hogar en el que los padres estuvieran enfrentados entre ellos. Aunque no estamos acostumbrados a pensar que el amor sin implicaciones sexuales. Existen ejemplos inspiradores de amor gasto entre los hijos. Considerar el caso de San Francisco de Sales y Santa Janet Franck de Sales. Por ejemplo, Janet era una viuda madre de seis niños. Y Francisco un director espiritual. Amigo íntimo. Pasaron horas juntos discutiendo biología y temas espirituales. En una de sus cartas, Francisco escribió a Janet estas palabras. Parece como si Dios me hubiese dado a ti. Estoy más seguro a cada hora que pasa. Si nos limitamos a pensar que solo podemos amar románticamente, nos impedimos experimentar el verdadero poder del amor capaz de transformar. ¿Cuándo fue la última vez que dije te amo? ¿Alguna vez les he dicho a mis mejores amigos cuánto significan para mí? ¿Expreso mi amor tanto en acción como en palabras? Amén. ¿A qué le toca el rosario? Amén. ¿Te toca a Noemí? ¿Ya tienen quien conteste? ¿Sí, verdad? ¿Y si está conectada a Noemí? ¿A de mí? ¿Por qué? No. ¿No hay ninguna Noemí? ¿No hay ninguna Noemí? ¿No hay ninguna Noemí? ¿Qué le toca a Noemí? ¿No hay ninguna Noemí? ¿Has preguntado si había alguien que dice a Noemí? ¿Qué le toca a Noemí? ¿Qué le toca a Noemí? Pues tal vez lo va a hacer alguien que esté preparado porque ese vitamino... y elenita lo puede hacer usted quien me contesta tan mejor tan mejor yo lo contesto si gustan yo también lo puedo contestar ya anda en la tienda Adelia alguien que esté en la casa con el libro en la mano yo tengo aquí un libro empiecenlo empiecenlo yo lo contesto Ave María Purísima sin pecado original concebida por la Señora de la Santa Cruz de nuestro enemigo libranos Señor Dios en nuestro nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén se van a meditar los gozosos entonces los gloriosos los gloriosos que había entendido que los gozosos ok gloriosos ok vamos a meditar el primer Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre Redentor mío porque el voz y el sol porque estamos sobre todas las cosas me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido yo le propongo firmemente enmendarme confesarme a su tiempo cumplir la penitencia que me fueron puestas ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados así como suplico así confío en vuestra bondad infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre me daréis gracia para nunca más pecar amén en el primer misterio vamos a meditar la resurrección de Jesús pasado el sábado al rayar el alba el primer día de la semana fue María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro de pronto un gran terremoto pues un ángel del Señor bajó del cielo se acercó hizo rodar la loza del sepulcro y se sentó en ella su aspecto era como un rayo y su vestido blanco como la nieve los guardias semblaron de miedo y se quedaron como muertos pero el ángel dirigiéndose a las mujeres les dijo no temáis sé que buscáis a Jesús el crucificado no es aquí ha resucitado como dijo venir ve del sitio donde estaba ir enseguida decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea allí le veréis yo os lo he dicho Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria a Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos y de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia vamos a meditar este segundo misterio glorioso que es la ascensión de Jesús al cielo y lo vamos a ofrecer por todas las peticiones que llegan todos los días a la radio y por todas las todas las necesidades de todos nosotros que cada uno ya sabemos verdad que que la Virgen Santísima que su Santísima voluntad nos nos ayude a que se resuelvan y sino que nuestro Señor Jesucristo sabrá cuando es su tiempo dicho esto lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó a su vista ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos que hacéis ahí mirando al cielo este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis visto irse al cielo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nuestro gran Señor oh Jesús mío perdona nuestros pecados libranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia tercer misterio glorioso vamos a meditar sobre la venida del Espíritu Santo al llegar el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente un ruido del cielo como de un viento impetuoso lleno toda la casa donde estaban se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor de gracia es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia cuarto misterio glorioso vamos a meditar sobre la ascensión de Jesús al cielo dicho esto si es nos toca el cuarto si si el entro dicho esto lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó a su vista ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron ay perdón este no es el cuarto perdón es la ascensión de María al cielo desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús gloria Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y el Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte ampara nuestro Gran Señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia vamos a meditar el quinto misterio glorioso que es la coronación de María Santísima una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh gran señora oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén amén por estos misterios santos de que hace el alma recuerdo te pedimos oh María con tierno y devoto pecho de nuestra fe sacrosanta la conservación y aumento torna tus divinos ojos hacia tu cristiano pueblo da a tu iglesia la victoria y el mundo grato sosiego serena las tempestades caerá o descarga el cielo del pontífice Augusto mitiga el dolor acervo las terrenas potestades sigan de Dios los preceptos porque la justicia tome y al bien vayan sus esfuerzos que a Dios el gentil conozca su error abjure el soberbio que de la verdad aparta corazón y entendimiento que la culpa nos inspire dolor profundo y perfecto haya puerto navegante y la salud del enfermo las almas del purgatorio gozosas vayan al cielo ya que este santo ejercicio tenga un madre tal aumento en todo el orbe cristiano que si él adora al Dios bueno que de continua alabanza sean tus glorias objeto y por tu amor merezcamos gozar del eterno premio amén vamos a ofrecer un padre nuestro por las intenciones del santo papa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines y las almas del purgatorio para que la salves dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora gloria por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo y sagrario de la santísima dignidad virgen concebida sin pecado original dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén danos tu gracia señora para que con ella nos salvemos y con pureza te digamos dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora y abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para hacernos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo 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 escúchanos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad Santa Trinidad de un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Faustísima Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Venerable Ruega por nosotros Ruega por nosotros Virgen Misericordiosa Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Ospejo de Justicia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pausa de nuestra alegría Ruega por nosotros Ruega por nosotros Vaso espiritual de elección Ruega por nosotros Vaso precioso de las gracias Ruega por nosotros Vaso de verdadera devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado. Reina su vida a los cielos. Reina del sacratísimo rosario. Reina de la paz. Reina por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchame, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las oraciones que hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen llena de gloria y bendición. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para hacernos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a rezar una oración que es muy bonita. Salve, Virgen pura. Reina, Virgen salve. Vuestro amparo busque benigno y suave. Hoy los desterrados en aqueste valle, pecadores somos de quien eres madre. Ea, pues, Señora, no nos desampares, si por nuestras culpas, penas a millares. Merecemos todos tu favor nos salve. Tu dulce Jesús, que es fruto admirable de tu puro vientre, muestra a nuestro padre. Tus hermosos ojos llenos de piedades a nosotros vuelve, soberana madre. Oh, clemente, oh, pía, tu favor alcance. El pecador triste que a tu puerta llame, hazte tu rosario quien lo rezare ahora y en la hora de la muerte ampare. Todos te ofrecemos, Virgen, y rezarte con afecto pío, con amor constante. Tu rosario es onda formidable que del dragón fiero la cabeza bate. Tus quince misterios son quince rosales, cuyas rosas místicas dulces aromas parten. Soberana reina, poderosa madre, óyenos y siempre tu piedad nos salve. Amén. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Yendo de ti amparada, mi alma volverá segura a mi corazón, a tus plantas. Pongo divina María para entregarlo a Jesús junto con el alma mía, ya que nos proteges tanto como nuestra verdadera madre. Haz que en todo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima. El pecador. 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 Amén. Amén. Hayan de disculpar, pero yo me pongo nerviosa y no me sale. Qué hermoso. Bueno, que pasen buenas tardes. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Tienes que hablar con San José? No. Ah, no. Yo me quedé también con esa duda. Dije, ¿o me distraje mucho por la medicina que estoy tomando por la alergia o no la hicieron? Bueno, vamos. Vamos a la fe. Ahí la tienen. Hola. Falta la oración de. A ver, ¿quién la tiene? Yo la tengo. A ti. A ti, bienaventurado, San José. A tu usted, nuestra tribulación. Y después de invocar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, protege, providentísimo custodio de la sagrada familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicios desde el cielo, fortísimo libertador nuestro. En esta lucha con el poder de las tinieblas y con en otros tiempos librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida. Así ahora defiende a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Ya cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar el cielo, la eterna felicidad. Amén. 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 Muchas gracias a Alexito. Y yo quisiera contarles una carrera en el equipo de San Pedro de los Padres. Letitza nos ha estado hablando del Espíritu Santo a la luz de Santa Faustina. Suena interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Bueno, yo hice un par de comentarios o un comentario a la luz de David. Y qué les parece, nadie se preguntaría, ¿cómo obró visto desde la perspectiva de San José? ¿No les da curiosidad? Esa tarea la van a tener los hijos de San José. Así que mañana un comentario de dos minutos que nos ayuden también a seguir haciendo esta unidad porque el Espíritu Santo está en todos y en todo momento. ¿Cómo fue la pregunta, Gloria? La acción del Espíritu Santo en San José. La acción del Espíritu Santo en San José. En un minuto, ¿alguien quiere compartir algo? Tu experiencia de ayer, tu experiencia de hoy. Breve, un minuto. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué aprendiste? ¿Qué resonó en ti? Ayer un silencio, wow. Con la Virgen de Fátima. ¿Cuál fue tu experiencia? Este es un espacio para ti, hijo. Hija. A mí me gustaría compartir un poquito porque más que nada algo que me acaba de suceder ahorita, ¿verdad? Este, primeramente yo en la colonia, en partir de que, gracias a Dios, tuve muy buenas noticias de parte de los doctores para con Cristófano. Y, pues, empezando la novena del Espíritu Santo, hoy recibí un gran regalo de parte de una tía. Me regaló la Santa Biblia, me regaló unos rosarios y un crucifijo. Entonces, creo que el Espíritu Santo desde hoy me está bendiciendo y yo estoy que salto de alegría, estoy muy contenta. No tenía yo una Biblia, ustedes sabían que no tenía una Biblia y hoy recibí ese regalo. Entonces, creo que empiezo esta novena muy bendecida. Y lo que los hijos, la familia, de los 365 días necesitamos es la Biblia, el rosario, el crucifijo y, por supuesto, el diario de Santa Faustina, el manual de Santa Faustina. ¡Qué hermoso regalo! Ahí está el Señor, el susurro silencioso, la gracia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién más tiene algo que compartir concreto, experiencia de ayer y hoy? Yo de hoy, este, no sé cómo, no sé cómo decirlo. Cuando estábamos con, terminamos la coronilla que Leti, este, nos leyó el diario. Yo como que me concentré mucho en el Espíritu Santo y empecé y dije, oh, Santo Espíritu, ven a mí, lléname de ti, quiero que me toques, quiero que estés conmigo, quiero que estés con mi familia. Y empecé como a sentir un escalofrío en mi cuerpo y como que, y no, no me explico. Y cuando empezaron con, con el, de que no había quien rezara y que no había quien rezara y yo algo, me daba escalofrío y lo estoy sintiendo ahorita. Y yo dije, ahí está. Y estoy sintiendo el escalofrío ahorita que les estoy diciendo. Y, y cuando estaba rezando, que estaba contestando, miraba a mamita María. Y me quería dar risa, verla, pero yo la miro siempre que me está sonriendo. Y yo le decía, ¿querías que te rezara? Y yo recé la, el, el Regina Coeli. Y, y con el rosario, no sé, me siento con mi cuerpo como, no sé cómo decirle. Me siento muy alegre, muy contenta. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está escuchando estos testimonios. Y el auditorio también. Gloria. Adelante. Bien, bien, bien curioso, Gloria, porque yo desde que empezaron a decir, este, ¿quién quiere contestar? Yo estaba como animándome. Qué bueno que no. Encendida la cama. Ay, es que yo luego me pongo nerviosa y contesto mal. Mejor no, ya si de verdad que no hay quien, quien lo conteste, yo lo contesto. Y, pero yo sabía que yo iba a rezar hoy. No sé cómo, pero yo sabía que el Espíritu Santo me estaba diciendo, ahora te toca. Yo siempre he necesitado a veces un empujoncito para hacer las cosas, porque no, a veces no tengo, no sé qué me pasa ahora, ¿verdad? Antes no era así, pero ya soy como más, no tengo confianza en mí misma. A veces siento como que no voy a hacer bien las cosas, o como le voy a hacer muy a mi manera, o que hablo cosas cuando no debo. Y me cohibo, pero yo sabía que hoy yo iba a rezar. Estaba bien curioso. No, Gloria a Dios. Una emoción del Espíritu. Y dijo que nadie haya, porque hoy el lugar es para Elenita. Sí. Yo creo que quería decirte, Elenita, para que confíes en mí, ¿no? En ti. Sí. Muy bien. Yo no sé si, yo no sé si lo miren, pero yo sí la veo. Yo la siento con una sonrisa, no sé, yo, no sé si soy yo. La estatua o la imagen que tienes arriba, hija. La, no, la estatua, la, 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 la veo alegre. La veo alegre, la veo, no sé. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Amén. Tu corazón y el de ella. Es para ti. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias. Ese es el primer día del Espíritu Santo. ¿Y notaron el silencio de ayer? Que nos llevó al santísimo santo. ¿Qué te dijo ese momento de silencio? ¿O estaban dormidos? No, Gloria, bien bonito porque sentimos como que pudimos tener, bueno, yo sentí como que tenía, podía tener un, una charla con él y bien hermoso que en silencio puedes, este, si con las palabras te turbas en el silencio, ¿no? Igual te puedes comunicar con él. Muy bonito estuvo ayer. Con las palabras te turbas en el silencio, no. Mejor no podemos cerrar este día. ¿Se dieron cuenta hasta dónde nos llevó el Espíritu Santo? Sí. Hoy cerramos, si con las palabras te turbas, en el silencio, no. Deja que el Espíritu Santo actúe y va a actuar. Acabo de darme cuenta que hay dos personas registradas para el retiro de junio 12. Parece que falta tiempo, es pronto y hay capacidad limitada. Así que no lo dejen de último momento porque necesitamos prepararnos. Tema, el silencio de Santa Faustina. Les mando un abrazo, cuídense mucho y primeramente Dios con la tarea de San José, con la reflexión de Mamita María, con la invocación al Espíritu Santo. Y me parece muy linda la decisión que Leti comentó, que la consagración va a ser a las 4 de la tarde, porque a esa hora aquellos que no están en la coronilla, pues pueden alcanzarla todavía. Pero yo te insisto, de verdad, traten de ir leyendo el día a día de la novena. No vengas nada más por la cereza. La cereza es el mismo Cristo. No los frutos de Cristo. Es el mismo Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria, también se quedó tarea pendiente de Santa Faustina, que tienen que hacer meditación. Les voy a mandar la consagración para que la hagan en la noche y la pueden hacer con su familia y esa meditación y ya después sería el silencio. Esa es la tarea. Esa quedó la pendiente. Hablar nosotros y dejar que el Señor hable. Mucha tarea. Qué hermoso. Hay una oración que está en el ritual de la adoración nocturna que dice que el Espíritu Santo ora con gemidos inerrables dentro de cada persona. Me encanta. Me encanta. ¡Gracias!